Durante 5.000 años permaneció oculto en las entrañas de unas antiguas ruinas, perdido en la historia, resguardado por la oscuridad abismal que inundaba una vieja bóveda, y mantenido fuera del alcance de las manos de aquellos que pudiesen usar su poder para el mal. Ahora, los hechiceros de Wizards of the Coast han sacado a la luz este tesoro legendario y lo han puesto en tus manos, aventurero. Siente como el fuego de las grandes cierpes empieza a hacer hervir tu sangre, y únete a nosotros mientras exploramos los secretos de las magnánimas razas dracónicas. Parece ser que, al fin, Wizards of the Coast ha decidido darnos algo de amor dracónico a todas las fangirls de Tiamat y Bahamut. Por mucho tiempo, no hemos tenido más opción que usar al dracónido mestizo medio meh del manual del jugador y la mofa denigrante que es el kobold de la guía de bolos de monstruos. Pero ahora, tenemos la versión beta del material premium del agente dragón, lo que todos los dragones y nosotros nos merecemos. Los dracónidos pura sangre separados por extirpes dracónicas, con un armamento mejorado, y una versión del kobold que no está hecha para dar lástima. También hay nuevos dotes y conjuros con temática dracónica, que son fanservice puro para los que queremos vestir todo de dragón. Pero, de esos hablaremos en otro video, porque si hablo de todo lo que sale en este arcano descubierto, me va a dar algo en medio del video, y no quieres eso. Hablemos, una por una, de cada una de las razas dracónicas del nuevo arcano descubierto de Dungeons & Dragons. Dracónidos metálicos Los hijos de Bahamut, armados con sus resplandecientes escamas cromadas. Escoge tu ascendencia metálica del inventario metalúrgico de lagartos chingones. Puedes compartir tu sangre con los eruditos dragones de oro, los magnánimes dragones de plata, los indomables dragones de bronce, los encantadores dragones de cobre, o los locuaces dragones de latón. Escoge un metal y domina un elemento característico de tu linaje dracónico. Desata el poder de tu linaje con un aliento dracónico que barre el piso con el que tienen los dracónidos del manual del jugador. No te toma una acción, lo puedes cambiar por un ataque. No busques más descansos cortos, lo puedes usar una cantidad de veces igual a tu bono de competencia. Y ahora, tu aliento aumenta de poder mientras tú aumentas el tuyo. Ya conocemos la resistencia elemental al daño según tu color, pero nunca está de más recordar lo increíbles que son los dragones y sus resistencias locas. Y por si un aliento de dragón no satisface tus necesidades de cosas dracónicas en tu vida, si eres un dracónido metálico obtienes un segundo aliento. Un arma de aliento metálica que no hace daño, pero jode bastante a tus enemigos. Como los alientos narcóticos ligeramente sospechosos de los dragones metálicos. Dracónidos cromáticos. La extirpe de Tiamat, con toda su ardiente maldad y su corrosiva ambición corriendo por sus venas. Escoge tu ascendencia cromática de la paleta de colores de Paint. Los codiciosos dragones rojos. Los insidiosos dragones verdes. Los violentos dragones blancos. Los despiadados dragones azules. O los sanguinarios dragones negros. Escoge un color y envístete del poder primigenio de un elemento. También tienes un arma de aliento mejorada. Pero esta es una línea en lugar de un cono. Y por si la resistencia elemental no te bastaba, ahora puedes volverte inmune a un tipo de daño durante 10 minutos. Lánzate a un volcán o en una piscina de ácido como parte de tu tratamiento de belleza matutino. O tómate unas vacaciones a Australia. Tu master solo podrá ver horrorizado mientras pinchas a un elemental de rayo con tu tenedor metálico. O sales a la calle en invierno sin un suéter y sales completamente impune. Dragones cristalinos. O dragones de gemas. Pero les pusimos dragones cristalinos porque sonaba más bonito. Sé parte de la descendencia de Sardior. El dragón de rubí. Que nació de combinar metales con color. Sí, es el hijo de Tiamat y de Bahamut. Y por supuesto, como estás hecho de piedras preciosas, claramente tienes que tener poderes psíquicos. La lógica de Doña's and Dragons es extraña a veces. Escoge tu ascendencia cristalina del catálogo de piedras preciosas disponible para los amantes de la joyería dracónica. El sereno dragón de Amatista. El reservado dragón de Esmeralda. El territorial dragón de Zafiro. El inadaptado dragón de Topacio. O el amigable dragón de Cristal. Ah, ¿acaso esperabas las mismas resistencias y tipos elementales mainstream de siempre? Pues los dragones cristalinos tienen afinidades elementales exóticas y muy raras. Además de sus... Poderes iónicos. Tienes un arma de aliento y resistencias dracónicas únicas y nunca antes vistas por el ojo humano. Puedes tener afinidad a daño de fuerza, daño psíquico, de trueno, radiante o necrótico. Sé la pesadilla de todo Jedi o Pokémon tipo psíquico. Sal a pasear sin preocuparte por el sol, las tormentas o la gangrena. ¿No eres lo suficientemente exótico como miembro del club de fans de los dragones? También tienes telepatía en una sola dirección. Y puedes levitar durante un minuto mientras un montón de joyas vuelan a tu alrededor. Sé la envidia de todas las chicas mágicas. Por cierto, todas las tablas con afinidades elementales las tenemos en el material traducido de este arcano descubierto en nuestro grupo de Discord. Métete y descárgalo. Está ahí para ti. Y si te sirve para tus partidas, recuerda que nos puedes apoyar muchísimo dándole un buen like al video y compartiéndolo con tus amigos. Kobolds. Quizás la raza menos apreciada y maltratada de Dungeons & Dragons. Yo, como miembro activo de la Asociación Protectora de Kobolds, me alegra poder mostrarte al nuevo Kobold que no es un meme andante. Bueno, no tanto. Mantienes tu visión nocturna, pero ahora ya no eres un puto vampiro. Dile adiós a esos días de no poder ayudar a tu party porque decidieron salir de día. Por fin pueden irse de día de campo todos juntos una hermosa tarde de verano y compartir un delicioso pie de manzana sin que el sol te desintegre los ojos. Con tu rasgo de legado dracónico puedes customizar a tus Kobolds. Escogiendo entre ser un Kobold tan aterrorizado por los dragones que ya no le tiene miedo a más nada, un Kobold nacido con poderes de protagonista de anime, o un Kobold que decidió enfocar su rutina de ejercicio en fortalecer sus glúteos, digo, su cola. ¿Recuerdas ese rasgo de clase que era tirarte en el piso y llorar mientras le suplicas a tu enemigo que no te mate? ¡Yo tampoco! Ahora tienes un rugido super genial que le da el coraje y la fuerza a tus amigos para ser mejores personas y trabajar para cumplir sus sueños y metas. ¡Olvídate de los bardos! ¡Consíguete un Kobold! Son más lindos, no causan problemas con las camareras y caben en tu equipaje de mano. ¡Anda aventurero! Ve y llena la encuesta de Wizards of the Coast sobre estas razas y hagamos juntos un lugar más hermoso con razas dracónicas OP. Pero no ahora. Ahora deberías ver la discusión de este material. ¡Vamos a la parte jugosa! Dale click al enlace del video en el que analizamos a fondo estas nuevas razas no oficiales todavía y comparte conmigo el amor por los dragones. Y si ya viste el video de la discusión y viste este también, pues ve otro video y después llenas la encuesta. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!